Mientras se desarrolla la fecha FIFA, la máquina se enfrentará a los rayados en territorio estadounidense. Cruz Azul trabaja en revertir la mala racha que los tiene al borde de la liguilla y no para durante el receso por la fecha FIFA. Enfrentará al Monterrey como parte del Tour Socio MX. El encuentro será el domingo 25 de marzo del 2018 a las 2 y 50, tiempo del Centro de México, en el Toyota Field de San Antonio, Texas. Televisión El Encuentro será transmitido por SPN2. Internet La única forma de seguir el encuentro por Internet es a través de las redes sociales de ambos clubes. El Encuentro será transmitido por SPN2.